Habíamos dicho que iba a haber un nuevo vídeo en este canal todas las semanas y probablemente voy a hacer un cuenta de que han pasado ya como 2 o 3 semanas en que no había ningún vídeo. En nuestro caso bueno nosotros estuvimos justo una semana antes de la semana digamos del 18 realizando la copa de cervezas del Maule en su primera versión y de ahí bueno van a ver harta información que vamos a compartir respecto a esa primera versión de la copa desde indicar por ejemplo datos de cómo fue organizada por ejemplo y hay harta imágenes del día mismo digamos de la copa de la premiación etcétera todo eso viene como próximos vídeos para retomar un poco aquí el ritmo y ponerle como un toque un poco más lúdico al canal. Voy a hacer de nuevo algo que de hecho ya habíamos hecho en una transmisión en vivo algo que ya habíamos hecho en una transmisión en vivo que era responder preguntas frecuentes y luego tallar o nominar a otros canales de youtube para que también respondan las mismas preguntas cuando lo hicimos la anterior digamos en vivo en realidad fue como medio caótico porque entre que estábamos y bueno respondiendo las preguntas de estas preguntas digamos además había gente conectada entonces hay que también interactuar con el con la gente que está conectada así que como que se diluyó digamos la idea pero ahora yo lo voy a hacer esto en realidad se hizo el año pasado por primera vez bueno fue un canal que se llama Tasting Niche que lo hizo y dio vuelta digamos por varios canales cerveceros en otras partes digamos del mundo y yo vi varios y estaba súper interesante la idea así que yo voy a hacer lo mismo pero con canales chileno en este caso yo voy a nominar antes de nominar entonces voy a decir las preguntas cierto las preguntas frecuentes entonces la pregunta serían las siguientes la primera por qué y cómo te interesó el mundo de la cerveza acá el cómo bueno ustedes ya saben que este canal Ruta Cervecera existe del año 2012 y en realidad bueno yo me metí en el mundo de la cerveza desde más o menos ese año obviamente antes de eso pasó mucha cerveza digamos entre medio pero principalmente cerveza industrial como la gran mayoría y eso fue un poco digamos el cómo me interesó el mundo de la cerveza es decir me fue interesando digamos a medida que cada vez que me fui metiendo más me fue interesando más cuál es tu cerveza favorita estilo y o cerveza acá es difícil dar una respuesta porque en realidad no tengo un estilo ni una cerveza favorita por lo menos yo estoy en lo que estoy ahora es tratar digamos de probar la mayor cantidad de variedad de cerveza y eso implica que el mayor esfuerzo está en probar cerveza nueva eso no implica que uno tenga por ejemplo favoritas o más que más que favoritas son cervezas que uno tomaría muchas veces y ahí tengo por ejemplo si lo pienso bien rápidamente por ejemplo poder en esa lista a lo mejor varias alguna ipa por ahí alguna stout por lo general yo me da cuenta que lo que más como me atrae son como cerveza con algún sabor digamos bastante con alguna característica como bien pronunciada ya sea por ejemplo una ipa por lo que sea muy muy amarga cierto muy fuerte o una no se pone imperial stout o sea eso son como las cosas un poco quizás que que yo tomaría obviamente no es algo que uno tomaría mucho digamos o cada rato pero si uno puede recurrir digamos esta cerveza que uno sabe que no nos decepciona cierto eso es lo que serían mis cervezas favoritas si pudiera tomar una cerveza para siempre cuál sería esa pregunta también bueno muy similar al anterior en mi caso tendría que ser quizás una cerveza muy ligera cierto para poder tomarla siempre y no aburrirse de la cerveza de repente podría ser a lo mejor una sechonipa no es simple digamos la pregunta igual interesante digamos revisarla quizás después de un tiempo más aquí está una pregunta bien interesante dice cómo puedes tomar tanta cerveza y mantenerte saludable aquí bueno yo en realidad no tomo tanta cerveza muy seguido o sea nuevamente bueno aquí he pasado por varias etapas quizás hubo una etapa donde tomé harta cerveza bien seguido actualmente en realidad no tomo tan seguido cerveza por lo tanto quizás tomo una vez por semana y en cuanto a mantenerse saludable bueno ahí ahí debo confesar que yo sigo una un estricto régimen de una dieta estricta y un estricto plan de ejercicios no eso eso no es verdad es parcialmente verdad y de hecho quiero también hacer un vídeo al respecto porque está bastante interesante el tema de justamente ese digamos de la salud cierto de cómo mantenerse saludable se viene entonces quizás más adelante un vídeo acerca de ese tema después viene bueno hace cerveza en mi caso bueno yo personalmente no hago cerveza he hecho cerveza varias veces digamos pero no hago regularmente cerveza y eso me pregunta igual interesante porque en el mundo en general de la cerveza y esto también ocurre volviendo un poco el tema de los canales de youtube por lo menos acá en en chile no hay ningún canal que yo sepa de alguien que haga cerveza o sea casi todos los canales que hay y muchos también de los por ejemplo de los sitios y todo eso que cubre un poco el el mundo de la cerveza es de personas que son como más entusiastas digamos de la cerveza que le gusta más que nada disfrutar la cerveza o sea disfrutan disfrutamos tomando la cerveza más que haciendo la cerveza son como todo mundo bastante distintos igual yo perdiendo algún día empezar a hacer cerveza porque el proceso es súper bueno realmente simple a primera vista digamos hay muchas cosas que pueden salir mal y generalmente salen mal por ahí donde viene la parte que digamos compleja como hacer buena cerveza o sea no basta con hacer cerveza sino que como hacer buena cerveza y eso es lo que requiere obviamente de mucha experiencia de tener buenos equipos de tener buenos ingredientes etcétera etcétera y eso es lo que un poco digamos esto es un proceso que toma tiempo y no es tan simple entonces por eso yo no quería yo en realidad hacer por hacer y la última pregunta que dice a quién del mundo la cerveza admiras a quién del mundo la cerveza aquí uno podría admirar bueno yo admiro obviamente a todas las personas que que hacen cerveza y que hacen buena cerveza y volviendo un poco a la pregunta anterior o sea gente que realmente tiene como algo algo como valores digamos dentro del del de sí y que está relacionado con el mundo la cerveza por ejemplo ahí uno puede mencionar a gente que que bueno es su pasión digamos en la cerveza y creen firmemente por ejemplo en la independencia cierto de no transar digamos su independencia como como cervecer artesanal cumple digamos 100% esa 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 filosofía eso es como para mí bastante admirable porque no es fácil digamos es como la quizá lo más difícil es justamente seguir eso eso sería entonces las preguntas y aquí bueno la idea del juego es que yo voy a nominar a dos canales en este caso de youtube y la idea es que ellos bueno que vean este vídeo vean las preguntas y después hagan su propio vídeo respondiendo las mismas preguntas y a su vez después ellos también nominan a otros canales no sé qué tanto se podrían nominar más canales porque por lo menos en chile no hay muchos canales entonces voy a nominar yo al canal de borrachos gourmet que a todo esto les mando felicitaciones por su primero 100 suscriptores es un hito muy importante digamos y el que de alguna forma también motiva a seguir haciendo más vídeos yo he estado viendo sus vídeos de hecho el escrito comentario y tan sancionado digamos como han mejorado bastante su su la producción de sus vídeos aunque también mantienen como cierta cierto estilo un poco como irreverente que me hace recordar por ejemplo los primeros vídeos de ruta cervecera súper bien digamos ese canal súper interesante le recomiendo seguir también a borrachos gourmet y también domino al canal que se llama adeptus lúpulos que es de valparaíso y quizás no es tan conocido o mejor dicho que sea como de más bajo perfil pero ahí bueno ese canal está al igual que borrachos gourmet se dedica a hacer reseñas de cervezas probarlas dar recomendaciones y obviamente tiene su estilo propio aquí lo interesante que cada canal tiene su propio estilo y y veamos que que responde digamos con esta de cuestionario que ojalá sirva para conocer un poco más acerca de las personas digamos que están detrás del canal y eso sería si vienen muchos más vídeos ojalá haya sido corta digamos esta pausa de tres semanas recuerden suscribirse si no están suscritos y comentar hacer preguntas y todo lo que ustedes quieran aquí hacer en el canal de ruta cervecera punto com vamos